Viendo justamente reacciones, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, está con nosotros. Congresista, buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Mucho gusto. Buenas tardes. La votación, 71 votos a favor, 28 en contra, 12 abstenciones. ¿Se merecía la ministra de Trabajo ser censurada? Yo creo que sí. Desde ATP tenemos esa convicción, principalmente por no haber asumido un rol mucho más protagónico, más proactivo, y evitar la huelga de controladores aéreos, que generó un impacto totalmente desfavorable, sobre todo al sector turismo y a la imagen del país como receptor de visitantes extranjeros. Además de otras normas y otras iniciativas que afectan la inversión y desalientan sin duda alguna el fomento de la generación de mayor empleo para los peruanos. Ahora, ¿qué tanto incrementa esto ya la crisis política que se vive actualmente? Con ella serían 56 los ministros que se han cambiado en los últimos 10 meses, menos de un año. Bueno, en general también la renuncia, o mejor dicho, la censura, tiene un espacio también para decirle al gobierno lo mal que viene gestionando la cosa pública en el país. Los últimos audios, las últimas designaciones de ministros que no tienen la mayor experiencia ni conocimiento del sector en que se designan, forma parte sin duda alguna de esta censura, indirectamente, de manera subjetiva también. Hay una valoración en general de un gobierno que lamentablemente no toma rumbo correcto en bien del país. Lo que dijo Betsy Chávez dentro de las últimas oportunidades en las cuales se habló de manera abierta a los medios de comunicación es que se le pretendía censurar porque ella, valga la redundancia, pretendía dar al país un código laboral y que eso, sobre ese tema particularmente, no se había enfatizado en el momento que se le hizo la interpelación. Bueno, la interpelación básicamente estuvo vinculada al tema de la huelga de los controladores aéreos, que ella explicó que ella había dado simplemente curso a un procedimiento que está en la Ley de Negociaciones Colectivas. Sin embargo, la mayoría de bancadas lo que le observamos es que si yo como ministro de Estado observo que mi decisión va a generar un caos en el transporte aéreo, no puedo quedarme simplemente en la formalidad de aceptar un trámite que corresponde a un procedimiento que está en la ley que le hago referencia. Y como ministro tengo que hacer algo más, tengo que asumir una iniciativa, proactividad, para que junto con el MTC, que es el directo encargado del tema de Corpac, y otros ministerios evitemos una huelga que sin duda alguna ha perjudicado al país. Los otros temas, sin duda alguna, también están presentes, porque en el fondo es un cuestionamiento en general a la gestión que ella viene realizando en el ministerio. Congresista, una última pregunta. Congresista Salguana, ¿qué características, y siempre se habla de esto, pero es lo óptimo, qué características debería tener él o la nueva ministra de Trabajo? Bueno, en general, y lo que nos dice el sentido común, más allá de ser un especialista en temas políticos, ¿no? El sentido común nos dice de que para cualquier actividad uno tiene que designar a un ciudadano que tenga las competencias para el cargo. Y estamos hablando en este caso de un ministerio sumamente importante, ¿no? Donde se promueve el empleo, donde tenga el suficiente tino de que protegiendo el derecho a los trabajadores, tampoco afectemos la posibilidad de convocar inversiones y que los agentes económicos generen empleo. En este país hay una enorme informalidad, 90% en la informalidad, y muchas veces con el plurito de apoyar a los trabajadores, en el fondo los estamos perjudicando. Tanto como en el caso de la tercerización, este decreto supremo que se emitió, las propias entidades del Estado en este momento se ven restringidos en sus posibilidades de captar mayores trabajadores para atender el incremento de la demanda de servicios públicos, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio y para eso necesitamos quizás un profesional de la materia que tenga experiencia, que conozca y que convoque a trabajadores, pero también que convoque a los empleadores o los agentes económicos privados. Perfecto. Congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso. Gracias por estar aquí en Central.